Las lámparas, esas también, viene en este tono, tenemos la de Kuromi, son pequeñitas, ya sí, es como un poco polvodeada, en la parte de aquí trae el polvito, viene en el spray. Adiós. Entre la calle República de Brasil, que es esta, aquí está muy cerca el Zócalo, y pues pueden llegar por el metro si así lo desean. Y de este lado vamos a encontrar República de Argentina, también de este lado vamos a encontrar muy cerca el metro Lagunilla. Vale, chicas, vamos a pasar a la tienda, pues tiene, está en el primer piso, obviamente es aquí, porque ahorita la vemos por fuera, ahorita nosotros vamos a subir, pero aquí abajo también tienen una exhibición, tienen una vitrina donde también tienen mercancía y les pueden atender. Solo que la verdadera bodega está allá arriba, pero cuando ustedes vengan pueden aquí preguntar por todo lo que está exhibido, también aquí les digo, se los van a mostrar. Y ya de ahí, si quieren más mercancía nos subimos, porque están aquí luego, luego las escaleras y tienen acceso libremente para que ustedes pues suban y puedan acceder a la bodega que es en realidad donde tienen lo mayor de mercancía. Por supuesto, tienen muy buenos precios y trabajan bastantes novedades, sobre todo en Hello Kitty, pero ahorita vamos a ver qué tienen en existencia para ofrecernos. Y para ello nos va a atender la señorita... Valeria Montesioca. Hola, mucho gusto Valeria. Una vez más, ¿cómo se llama tu tienda? Estamos en el centro CDMX, estamos entre Colombia número 4, entre calle Brasil, Argentina, estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y hoy estamos en Izazaga, Izazaga 38, piso 5, local 513. Allí estamos de lunes a domingo, de lunes a sábado es de 10 de la mañana a 6 y media y los domingos es de 11 a 5 y media de la tarde. Y bueno, como ven, estamos en la portazca chiquita y hoy estamos con sistemas de apartados, cartas abiertas y envíos foráneos. Y vamos a empezar, vamos a ver qué novedades tienen ahorita para ofrecernos. Bueno, tenemos estas paraguas que nos acaban de llegar, son de Kitty, tiene un precio de $95 pesos, bien así. Trae su moñito en 3D y las orejitas. Así es, viene así por la parte de abajo y solamente, únicamente tenemos en color rojo, está en un precio de $95 pesos. El precio ya es por mayoreo, es desde una pieza los precios. Desde una pieza a precio mayoreo, lo que ustedes quieran llevar, ya se les respeta el precio. Tenemos ahorita las mochilas para temporada de escuelas y las tenemos en un precio de $165 pesos. Tenemos varios modelos, tenemos igual muñecos como de 3D, tenemos en un precio de $165 pesos. Tenemos la de Kuromi. Miren esta, qué bonita. Tenemos igual la de Mario Bros. Sobre todo. Tenemos la de... Me quita. Igual, todos tienen su precio de $165 pesos. Tenemos las mochilas igual de Hello Kitty. No tiene luz, pero vienen en tercera dimensión. Así es. Muy bonita. Es la mochila sencilla. Detallado. No trae... No hay de luz ni trío, porque hay mochilas que vienen en el trío y nos preguntan. Que sí vienen en el trío. El combo. Ajá. Esta viene solo así, pero ¿cuántos compartimentos contiene? Una, dos, tres. Bastantes cierres para que les quepan todos sus útiles y cabe perfectamente la profesional. Entonces, así. Así. Y de Dragon Ball. Y, por supuesto, los personajes más pedidos que están en tendencia ahorita. Bueno, todas las mochilas las tenemos en un precio de $165 pesos. Igual, si se las tenemos por mayoría. Si se llevan 50 piezas, se las dejamos en un precio de $160 pesos. Pero ya 50 piezas. Ya 50 piezas. El bulto, ajá, el bulto. Y es con un mismo solo modelo, el bulto y ya. Ah, ok. Bueno, tenemos por aquí lo que son las maletines. Es maletín viajero. En un precio de $2.60, perdón. Únicamente tenemos en color, con la cremita color beige. De My Melody en un precio de $2.60. Tenemos también por aquí lo que son las mochilas, las bolsas, mochilas. Ay, miren ahora las bolsas, cómo están saliendo. Así, Kurumi, Kitty y lo tenemos en igual en morado. Esto tiene un precio de $180. Tenemos igual por aquí lo que es el tapete, el tapete de la cara de Kitty en un precio de $85 pesos. ¿Todo lo llegan a trabajar así por cajas o solo algunas cosas? Algunas cosas. Porque de repente ya no hay, ¿verdad? Ajá, de repente igual ya no, ya se nos agorta y lo único que nos queda son pocas piezas. Pero pues igual si quieren, pues ya nada más, nos dan el mensajito. Y ya ven, checan qué mercancías hay para que se las puedan ofrecer por caja cerrada. Así es. Igual tenemos lo que son las calculadoras de la cara de Kitty en un precio de $68 pesos. Así. Y así. Cerrito de salida lisa en un precio de $68 pesos. Igual tenemos por aquí los llaveros, los cubitos blue, en un precio de $25 pesos. Vamos a ver. Tenemos por aquí el huevo sorpresa. El huevo sorpresa tiene un precio de $95 pesos. Contiene cosmético para los pequeños o en vacaciones. O sea, divertido. $95. No, $95 pesos. $95 pesos. También tenemos por aquí todo lo que es mayones de licre. Ahorita por las vacaciones, por el calor, en un precio de $60 pesos. Viene el short. Vienen varias tallas y varios modelos. Es como hasta la rodilla, ¿no? Ajá, para la rodillita. Tenemos en color azul, gris, verde, colores de vino y negro. Licre completamente. $60 pesos. Tenemos por acá lo que es mi ropa también, ropa interior. Y hay de todo aquí ahora, ya, de todo. Tiene un precio de $78 pesos. Igual viene por tallas o por colores. Tenemos gorritos de invierno. Igual en un precio de, tenemos desde $30 pesos hasta $60 pesos los gorros. Tenemos gorritos para pequeños. Tenemos las calcetas, tenemos las calcetas de Daisy, Winnie Pooh, el pato. Sí, en un precio de $25 pesos. Es más grueso, es de mejor calidad y ya ustedes vienen y eligen. Tenemos estas, tenemos los gorritos, los guantes igual para los pequeños. Tienen el, la manopla tiene un precio de $18 pesos y el guante en $15 pesos. Tenemos por aquí igual lo que son las medias. Miren estas. Medias de red en un precio de $15 pesos. También tenemos lo que son bodys y mallas más grandes. Estas todas vienen igual, no, ¿verdad? También van cambiando. Van cambiando. Por así decir, estas medias de red, damos de la cintura para abajo. Y estas es bodys. Y estas completas. ¿Cómo el bodys? En $33 pesos. ¿Y la media? $15 pesos. Bueno, tenemos por acá también lo que es, tenemos, son los labiales mate, color nude, y no puede ser de $68 pesos con 12 piezas. Tenemos bastante producto para que no nos pongan el mensajito, pero eso es su apartado. Tenemos plumas de kitty en un precio de $11 pesos. Igual tenemos únicas, que son como dos cajitas, que es lo único que nos queda. ¿Cómo trabajan aquí apartados? Ah, tenemos un número telefónico, si quieren al final del video, igual les damos el número telefónico. Se hacen apartados con una compra mínima de $800 pesos. Y una caja, tenemos cajas abiertas igual, con una compra mínima de $800 pesos. El apartado es con la compra de $800 pesos. Los productos van surtidos en color, en modelo y en talla. Se hacen así. Únicamente tienen cinco días para venir a recoger su pedido aquí en tienda. Ustedes me mandan al número telefónico foto, total de piezas. Yo les hago su cotización. Ustedes me mandan, yo les mando el número de cuenta. Me depositan. Si no hay depósito, no hay apartado. Entonces tienen que depositarme primero. Depósito, porque la mercancía se va a quedar guardada. Exacto. Ya no se puede vender. Ajá, entonces para que eso suceda ya tiene que estar pagada y entonces sí se les respetan cinco días. Así es. Entonces tienen que tener el pago para que posiblemente se pueda hacer su apartado. Si no hay pago, no se le pone nada. Y ya una vez que se hace su pago, se pone su mercancía. Nadie toca la mercancía y ya. Si es caja abierta, la caja abierta es con la compra mínima de ochocientos. Se abre y en el transcurso de la semana igual tienen cinco días. En el transcurso de la semana pueden ir agregando más producto a su caja. Ya no se tendrían que llevar una caja de ochocientos, sino se pueden llevar una caja de más monto. De trescientos. Platícanos, ¿qué es una caja abierta? La caja abierta, obviamente tiene el producto que me compraron con la compra de ochocientos. Y en el transcurso de la semana que nosotros les vayamos subiendo producto de Kitty, ellos me van mandando. Yo voy guardando su mercancía, le hago su cotización y me mandan. Para que así ellos vayan guardando más producto. No es que en realidad ustedes compraron cincuenta piezas de algo y ya ese es su pedido y hasta que vengan por el no. Si no, queda ahí por esos cinco días y pueden seguir ingresando más productos si es que quieren. Y ya hasta el día que vengan. Así es. Y tenemos envíos. Los envíos es con una compra mínima de mil pesos. Igual productos surtidos. Y el envío, la paquetería va por su cuenta de los de ellos. Bien organizaditos para poder caminar de la mano. Así es. Igual por aquí tenemos lo que es el polvo spray. Este, para no sacar de llegar. Es como un poco polvo de hada. En la parte de aquí trae el polvito. Viene el spray. Ok. Y para verse como una estrella. Tiene un precio de cuarenta pesos. Así se ve bien padre, eh. Lástima que el polvito yo creo que una sola dura para todo el cuerpo. Yo, sí. Que se vea bonito así cuando uno da todo escotado y todo, ¿no? Tenemos ese en un precio de cuarenta pesos. Tenemos el pompón en diferentes colores. Lo tenemos en rosa, en blanco y en plata. Tenemos por acá de este lado lo que es el polvo, el jabón para cejas. Este le ponen, es el jaboncito para que las cejas queden como planchadas, peinadas. Tiene un precio de nueve pesos por pieza o por caja, ciento noventa y cinco. Y tenemos para acá... ¿Cuántas tendrá una caja? Doce pizas. Tenemos por acá lo que es la calculadora. Acostadita esta. Tiene, va, es por pila y solar. Tiene un precio de setenta y cinco pesos. Es esta. Tenemos igual los delineadores. Son doce piezas por sesenta y ocho pesos. Tenemos de este lado también los topes. Tiene un precio de sesenta pesos. Vienen los comportamientos. Son y hace. En un precio de sesenta pesos. Tenemos por acá lo que son las cosmetiqueras de los personajes de Sanrio. Tenemos a Kuromi. Cosmetiquera, eh. Con Purim, Sin Amorol. Y May Melody. En un precio de setenta y cinco pesos. Y pueden elegir el modelo que gusten. Así es. Tenemos igual por acá lo que son las sandalias. De Sina y de Purim. Y de May Melody. Tienen un precio de ochenta y cinco pesos. Y hasta cualquier modelo, cualquier color. Y viene de la numeración de la tres a la seis. Tenemos por aquí los colores para regresar de clases. Lo tenemos en un precio de treinta pesos. Es de metal el botecito, el estuche. Y trae veinticuatro piezas. Tenemos por acá lo que son las tintas de Hello Kitty. En un precio de sesenta y seis pesos. Tenemos igual, pues, la ropa de interior. Este tiene un precio de cuarenta pesos. Muy al estilo de antes, ¿no? Tenemos por acá el antifaz para dormir. En un precio de cuarenta y dos pesos. Por acá tenemos el despertador de Mickey. Es Mickey y Minnie. En un precio de setenta pesos. El despertador. Tenemos por acá el chupón para bebé. Lo tenemos en un precio de sesenta y cinco pesos. Le ponemos la comida aquí. Y el bebé ya lo va seccionando y lo va chupando. Tenemos por acá también el polvo para cejas. Este ya después de que. Viene con las planitas. De la forma de la ceja. Viene el cepillo. Y viene el producto en la puerta de aquí. Cuando se le acabe, nada más hace esto. Ahí está. Queda así. Por encima de su planilla. Así es. De su plantilla. Del cepillito para difuminar. Me gusta la idea. Vienen por varios tonos. Vienen por la numeración. Del uno al cuatro. En diferente. Va subiendo la numeración del tono. Pero se vende. Se los pueden llevar el que pueden elegir. Así es. Se pueden llevar un uno, un dos, un tres. Por si quiera. En un precio de nueve pesos. Tenemos también por acá lo que es el cazón del patito Donald. En un precio de sesenta y cinco pesos. Es el cazón para el cereal o la sopita para los niños. En un precio de sesenta y cinco. Tenemos por aquí el termo. El termo de Mickey. En un precio de ciento cinco. Así por aquí. Tenemos por acá ya la única pieza del termo de Kitty. En un precio de sesenta y cinco pesos. Tenemos este. Es un topper. ¿Qué os puedo decir? Bueno. Como un lunchbox. Ajá. Viene con su cucharita. Así. Para la sopita, para los pequeños. Bien rico y lo pueden transportar. Ajá. Tiene un precio de ciento ochenta. Trae este, correita. Cadena y este, vasita. Ah, sí. Porque como es líquido. Ajá. Tenemos por acá los vasos de vidrio. De Melody y un purín. En un precio de ciento veinte. Igual para los pequeños. Ahora para reglas de clases. Bien así. Aquí viene su agarradera. Bien así. En un precio de ciento veinte. También tenemos todo lo que es para. Productos para el rostro. Skin. Y tenemos el B5. Y es para hidratar la cara. Para las manchitas. El crema de granada. Para desintoxicar el rostro. Y en un precio de treinta pesos. Cada producto. Tenemos por acá lo que es la cinta de Hello Kitty. Tenemos en un precio de cuarenta y cinco pesos la cinta. Así. Todas vienen del mismo diseño. Tenemos por acá lo que son las bolsas. De Lotso. En un precio de noventa pesos. Viene con su llaverito. Y la bolsita. Por acá. Por acá arriba. Tenemos lo que son alcancías. Al momento cuando le mete la moneda. Tiene. Produce sonido. Y habla. Tiene luz. Tenemos el bote de la basura. En un precio de setenta pesos. Igual. Viene. Viene con su carita. Se le levanta la boquita. En setenta pesos. Tenemos el despertador. En un precio de ochenta pesos. Tenemos la lámpara. En un precio de ciento ochenta. Viene en un tono color rosa y rojo. Viene el despertador. Y la lámpara. El foquito. Por acá también tenemos lo que es nuestra línea de champú. Rapunzel. Manejamos de todo tipo de. Así que. De producto. Tenemos el queratina. En serrapunzel. Reparar fibra del cabello. En otro. Desde la raíz. En un precio de veintidós pesos. Tenemos este. Tenemos también el champú de Barbie. Para las pequeñas. Tenemos el de Kitty. Ese es el más famoso. El de Kitty. Ahorita sí. Tenemos lo que es el champú de Cannabis. El de Miel. Con jengibre. Tenemos el de Bovesponja. Para los pequeños. Y tenemos el champú de jengibre. Tenemos igual el de Bergamota. Igual. Y el de Colágeno. Este. El negro sale muy bueno. Sale muy 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 bueno. Igual todos. Pero en especial más el. Colágeno negro. Tenemos igual por acá. Lo que son las queratinas. Tenemos. De Kitty. Y My Melody. El champú tiene un precio de veintidós pesos. Las queratinas. En un precio de dieciséis pesos. Las queratinas. Tenemos acondicionador de Nutella. Acondicionador de Hello Kitty. Y así. Y así. También tenemos lo que son exfoliantes corporal. De café. En un precio de dieciocho pesos. ¿Cómo es el acondicionador? En veintidós igual. También. En veintidós. Tenemos lo que es la línea reductora para bajar de peso. El Lipo Ru. Tenemos el chupapanza. Yeloterapia. Chupapanza Max. Tenemos en un precio de dieciocho pesos. Y tenemos por aquí también lo que es la leche capilar. En un precio de veinte pesos. Después de su baño. De su ducha. Se pone este como un tratamiento para el cabello. Se lo enjuaga y le queda más suavecito. También en la página de las redes sociales. Lo pueden encontrar todo lo que tenemos en el catálogo de champú. También tenemos por aquí las jarras. En un precio de noventa pesos. Incluye sus vasitos. Y tiene un precio de noventa pesos. ¿Como para un litro o...? Es como de un litro. Un litro o algo así. Tenemos por acá lo que son los... ¿Qué es esto? El portaalimentos. Para cubrir el alimento. Ajá. Cuando vas de campo o así. Tiene un precio de noventa pesos. Tenemos varios diseños. Tenemos de Kitty. My Melody. Se enamoró. En noventa pesos. Tenemos por acá también lo que son los pelones. Esto por poner lo que es la cerveza o juguito o algún producto. Y en la parte de aquí abajito es como un botanero. Tenemos las toallas. ¿Vas a aprender? Tenemos por acá las toallas que las tenemos acá en la exhibición. Tenemos la de la famosa calle de Ruiz y del Vado. En un precio de noventa pesos. Noventa pesos. En la toalla. Tenemos por acá también algunas poquitas. Están los trases. Tenemos de blanca nieve. Una bolsita de Daisy. En un precio de ciento veinte. Tenemos igual ropa para los pequeños. Que son ropa interior. En un precio de doce pesos. Pero ahora con sus personajes favoritos. Ajá. Y tenemos lo que son mayones. Licras. Igual para las pequeñas. En un precio de setenta pesos. Igual tenemos varios colores. Tenemos el amarillo, naranja, morado, blanco y ropa. En un precio de setenta pesos. Igual la ropa interior. Y tenemos pocas. Son pocas sombrillas. Esas tienen un precio de ochenta pesos. Es el paraguas de Kitty. Pero ya son últimas piezas. Sí, ya no me quedan tres piezas. ¡Uf! Para que se animen y sean más rápidos con sus notizaciones. Tenemos por acá lo que son las brochas. En un precio de ochenta y tres pesos. Tenemos por acá lo que son las pijamas. Pijamas sexy. Vienen en precio así. Y... Vienen así. Tenemos igual varios diseños. En un precio de cincuenta y cuatro pesos. Tenemos por acá lo que son las... Es el pants. El tipo pijama. Ajá. De Kitty, perdón. En un precio de setenta y cinco pesos. Sí, lo tenemos en color blanco y en color negro. Igual vienen por tallas. Tenemos... Tenemos... Otras piezas de las plumas de My Melody. En un precio de doce pesos. Vienen varios tonos y colores. Y nada más nos quedan de... De Melody. Tenemos... Los monederos. Los monederos tienen un precio de... Veinte pesos. Y esos en cuarenta pesos. Igual tenemos pues varios colores y diseños para que se puedan escoger a su gusto. Tenemos estas lapiceras en un precio de cincuenta pesos. Peluchito. Ajá. ¿Y estos? Ajá. Veinticinco. En cincuenta pesos. Tenemos por acá lo que son las bolsas de Lotso. Como las que vimos hace ratito, pero son más grandes. Estas tienen un precio de ciento cinco. Permiso. Tenemos por acá lo que son los portapapeles con portafolder. En un precio de cuarenta y ocho pesos. Lo tenemos en Kit y Kuromi. Y los gemelos. Tenemos también por acá lo que son los trajes de hadas. Vienen con su falda. Sus alas. Tienen con su varita. Sus de ademas. Y por aquí tres varitas. Y tiene luz LED. Tiene un precio de sesenta pesos. Ya con su tutu. Ajá. Tiene un precio de sesenta pesos. Porta lápiz. Y lo tenemos de Kitty. My Melody. Y Kuromi. Y Kuromi. O porta brochas. Como ustedes quieran. Ajá. Tenemos por acá arriba igual lo que son las lámparas. Esas están en ciento setenta. Y vuelve el despertador. Y mi reloj. Y la lámpara. Y esa tiene un precio de doscientos. Van conectadas esas. Ajá. Tenemos por acá igual lo que son la crema depiladora. Y tiene un precio de cuarenta y cinco pesos. Ahí se se unta en la piel y se le dejan un tanto tiempo. Y ya después no juega con el agujete. Se le cae el vello. Por su solitín. Y se sabe que tengan su rastrillo con el láser. Tenemos por acá lo que son los mini organizadores. En un precio de cuarenta y cinco pesos. Tenemos varios personajes. Tenemos Enamorol. My Melody. Kuromi. Y sí. Y Melody. En un precio de cuarenta y cinco. Tenemos para los pequeños. El hilo dental. En un precio de dieciocho pesos. Con cuarenta piezas. Tenemos por acá también el exfoliante. En un precio de veinte pesos. Es el exfoliante corporal. Lo tenemos de bañado de oro. Lava de caracol. Y crellas son los únicos que nos quedan. Tenemos por aquí también lo que es el espejito de Kitty. En un precio de cuarenta y cinco pesos. Y tenemos el para los pequeños. Para el kinder, la primaria. El kit de polo geométrico. Sí. Tiene un precio de doce pesos. Únicamente diseño de Frozen. Tenemos por aquí los tazones para los pequeños. Ganamos de muñecos de Disney. Y de los Minions. Una empresa de treinta y tres pesos. Tenemos los vasitos. Una empresa de cuarenta pesos. Igual personaje de Disney. Y yo tengo las pocas quise ya. Tenemos el plato de Disney. Y de suciedámica material. Tenemos el plato Donald. De Daisy. Y Mickey. En un precio de ciento veinticinco pesos. También tenemos esto. Que es este. Es como de plástico. De la mina. Tenemos en un precio de ochenta pesos. Igual varios personajes. Tenemos a Frofel. A Mickey. Y a Mimi. Tenemos igual por acá. Son para lavar el rostro de los pequeños. En un precio de setenta pesos. Por acá tenemos lo que es. El polvo traslucida en un precio de treinta y seis pesos. Así. Igual viene por numeración y tonos. Tenemos por acá lo que es la calculadora de Kitty. En un precio de sesenta y seis pesos. Igual es solar y con pilas. Tenemos por acá dos cargadores. En un precio de ochenta y cinco pesos. Que es el cargador de. Nada más me queda de My Melody. Teníamos de Kuromi. De Sina. Y de Kitty. Que nada más me quedan estos. Por si ven. Aquí en la parte de aquí tenemos. Se ve los personajes de Melody. Tenemos por acá. Algunas poquillas, cosillas que nos quedan. Que igual tienen los precios. Y igual se aparecen en las existencias de Facebook. En la mesita de aquí tenemos igual pocas piezas. Que ya no. Son para las únicas piezas que nos quedan. De este lado. Pero cuando vengan pues pueden ustedes escoger. Si algo les interesa de aquí lo pueden tomar. Por aquí tenemos lo que es el collar. Y su collar de osito. En un precio de veinticinco pesos. Tenemos por acá. Tenemos el laberito. El labero. En un precio de veinte pesos. Y es de Mickey. Igual nada más tenemos un personaje de Mickey. Tenemos las fundas para los iPhone. Los tenemos en un precio de sesenta pesos. Y la transparente en sesenta y cinco. Viene con su llaverito. Por acá tengo lo que son los monederos. Es de Telo Kitty. Uromi. Sinamorón. Y... Pumpurín. Tiene un precio de veintidós pesos los monederos. Por acá tengo lo que son las brochas. La tenidad. Tabu. Y tiene un precio de cuarenta pesos. Igual viene diferente. Son los de colores. Tenemos el murado. Naranja. Y azul. De este tenemos bastante producto de las brochas Kabuki. Tenemos las fundas de Telo Kitty. De My Melody. De Telo Kitty. En un precio de sesenta y cinco pesos. Tenemos por acá lo que son los relojes. Este tiene un precio de cuarenta y cinco pesos. Ya tenemos en varios tonos. En rojo, en negro, blanco y rosa. Tenemos igual estos con este reloj en un precio de cuarenta pesos. De este nada más me queda este tono de color. Así es. De este lado tengo lo que son los llaveritos que son de las fundas que les acabo de mostrar. Cuando compren su funda se le da su llaverito. Tenemos por acá lo que son los anillos Disney en un precio de veinticinco pesos. Igual tenemos varios personajes y varios tonos de colores. Tenemos los pupilentes que son en color de corazón. Forma de corazón, perdón. Tienen un precio de cincuenta pesos. Tenemos el vestidito que les había mostrado. Tenemos así. Tenemos unas pocas piezas de gorra. Tienen un precio de cuarenta pesos. Tenemos por acá igual pocas piezas de libretas. De Sanrio. Esas de My Melody en un precio de quince pesos. De raya, perdón. Tenemos por acá collares de Disney. Muy bueno, pero bueno. Este es de... Sí, es de Lampanibes. Este tiene un precio de trece pesos. Y hay de todos los personajes. Así es. Tenemos de todos los personajes de Disney. Sí. Tenemos por acá lo que son las muñequeras. O donitas, como para después de que le hagan la donita a la niña, la pequeña. Se lo pongan como adorno. Tiene un precio de trece pesos. Nada más tenemos puras Kitty, Kitty en rosa. Y Kitty en rojo. Por acá tenemos lo que es las cosmetiqueras. En un precio de sesenta y tres pesos. Igual tenemos varios personajes. Tenemos de Kuromi. De Zina Mural. Y de My Melody. My Melody. Un precio de sesenta y tres pesos. Por acá tenemos lo que es la cinta. La cinta tiene un precio de ocho pesos. Un por noventa y seis pesos. Las doce piezas. Tenemos por acá lo que son las calculadoras de Kitty. Es la mini calculadora en un precio de treinta y seis pesos. Igual tenemos varias piezas para que nos hagan sus pedidos. Tenemos por acá lo que es el intermeable. Es de Kitty. Tenemos de Disney, de las princesas. Y para los pequeños tenemos de la hombre araña. En un precio de setenta y ocho pesos. Vienen por tallas. Tenemos de las doce. Dos XL de la once a la doce. Tres XL de la tres a la quince. Y de la tres a la quince. Vienen por tallas. A ver que les quede bien para los pequeños. Se va por temporada de lluvia. Tenemos por acá también las pulseras. En un precio de veinte pesos. Tenemos la sinamorón. Y por otras cajitas tenemos de Kuromi y Kitty. En un precio de veinte pesos la pulsera. El atomizador lo tenemos en un precio de sesenta y cinco pesos. Es para chelaguita y para peinar a la nena. ¿Ya solo hay de Melody? No hay Melody y nada más me queda. Tenemos el multiorganizador. Es que no lo puedo. No alcanzo para bajarlo si no. Tiene un precio de cincuenta pesos. Es en total blanco. Trae sus estampitas para que lo puedan decorar al gusto. Tenemos por acá la pulsera para el celular. Con una agarradera. Tiene un precio de veinte pesos. Bueno, tenemos varios tonos de colores y varios diseños. Tenemos el polvo de hadas. Pero este es en esponja. Tiene un precio de veintiséis pesos. Viene así. Y viene así. Y ya les va quedando. Los brillitos, miren. Les va quedando el brillo. Tiene un precio de veintiséis pesos. Y tenemos los valores. Viene por varios colores. Tenemos por acá los mini enchinadores de Sanrio. Tenemos los gemelos. De My Melody. Y... Ya se nos agotó. Tiene un precio de trece pesos los enchinadores. Viene con solo puesto de su goma. Tenemos por acá las mochilas. Las mochilas de Hello Kitty. Este la tenemos en un precio de doscientos veinte. Viene en este tono. Tenemos la de Kuromi. Son pequeñitas. Ya se. Son pequeñas. Y... Pero son de varios tonos de colores. En un precio de doscientos veinte. Tenemos por acá lo que es el bálsamo. El bálsamo de Disney. Está súper. Tiene un precio de treinta pesos. Y vienen en diferentes colores. Así es. Tenemos en color azul, morado y rosa. Igual varios tonos de colores. Y varios. El bálsamo en un precio de treinta pesos. Tenemos por acá lo que son los post-it. Tenemos el My Melody. Kuromi. Y... Ya. Son todos los que tenemos. Estos son los dos personajes. En un precio de veinticinco pesos. Por acá, únicas piezas que nos quedan son los cepillitos para los pequeños de Sanrio. Tenemos el de Pum Puri. Para los pequeñitos. Tiene un precio de cuarenta pesos. Tenemos por acá lo que son las cosmetiqueras. Tenemos de Winnie Pooh. Tenemos de Kitty. Y... De este personaje. Viene así. Viene así. Viene a un precio de setenta y cinco pesos. También tenemos por acá lo que me llegó los cosméticos. Que es las sombras de Kuromi. Trae glitter. Trae colores bajitos, fuertes. Y trae para contornar el rostro para que se vea más. Bonito. Así es. Parejito. Tenemos por acá lo que es el igual de Kitty. Pero ese trae lo que es el rubor y el blush para que se fumine. Tenemos en un precio de cuarenta y dos pesos. Tenemos por acá lo que es el sacapuntas. Sacapuntas con goma. Tiene un precio de dieciocho pesos. Viene así. Y en la parte de acá, bueno. En la parte de acá, traecito de la Kuromi. Viene el sacapuntas. Por acá tenemos lo que son las sandalias. Las sandalias de moño en un precio de ciento veinte. Igual varias numeraciones. Tenemos por acá la funda para el mouse. En un precio de ochenta pesos. Igual varias tonas de color. En rosa. En negro. Y viene acá aquí. Es el mismo. En un precio de ochenta. Tenemos la tacita para el azúcar, para el café. Las cucharitas. En un precio de noventa pesos. Y tenemos por acá un vestidito. Y así. Tiene un precio de ciento veinte. Igual varios colores y varias numeraciones. Talla. Tenemos el botecito. El mini botecito de basura. O pueden poner los cotonetes. O toallitas. En un precio de ochenta pesos. Únicamente diseños por aquí. Tenemos por acá también lo que son las cosmetiqueras. Tenemos de My Melody. Y de Cinnamurón. En un precio de cincuenta pesos. Son transparentes, ¿verdad? Son transparentes. Tenemos por acá también lo que es el topper. El topper es un formato de bovito estrellado. Tiene un precio de noventa y nueve pesos. Igual tenemos en color verde. Verde y en color naranja. Tenemos igual sandalias. Sandalias para pequeños. En un precio de noventa pesos. Y tenemos desde ochenta y setenta pesos las sandalias. Igual tenemos el alajero. El asunto para como portátil. Sí, tiene un precio de ciento ochenta. Tenemos igual para hacer las uñas. Para las pequeñas. Tenemos este aquí para uñas. Igual viene con cosméticos. Tiene un precio de trescientos cincuenta. Este no es el precio. Es el precio de tres cincuenta. Y tenemos otro por allá. Igual. Tiene el mismo precio. Este es el impermeable. Viene por tallas entonces. Ajá. Viene por tallas. Y pues sí, la tela es. Con el plastiquito. Igual viene para la parte de la mochila. Que no se le moja. A la pequeña. Tenemos igual por aquí las por la jiquera. Ay, esas están súper bonitas. Pero ya nada más hay Melody. Pura Melody. Vienes. Pues mi tiquera. Tiene un precio de ochenta pesos. Igual viene con este pompón. Pura Melody. Nos queda tal. No, ya. Las de Kitty ya han de ver volado. Bolo. Tacitas de Sanrio. Tenemos la taza de ciento cinco. Tenemos de My Melody. Kitty. Sí. Y Kuromi. En un precio de ciento cinco. Tenemos bastantes tazas. Para que nos hagan su pedido. Y pueden tomar su cafecito, su tecito. Con su personaje favorito. Así es. Tenemos por aquí el llavero. En un precio de cuarenta y dos pesos. Viene así. Con el mega pompón. Ajá. Viene con su fechita. Y no sé. Igual. Por aquí te nos queda. Por acá tenemos lo que es. Ah. Ve. Esa es la otra parte de la sombrilla. La vemos en rojo. Y esa es en color rosita. Por aquí tenemos una mini organizadora de zapatos. En un precio de sesenta pesos. Igual viene. Ah. No. Nos quedan dos. Color verde. Color rosa. Ok. Bueno. Y la que les estoy mostrando. Por acá tenemos lo que es. Las ligas. Miren. Existentes para el ejercicio. En un precio de treinta y seis pesos. Vamos a abrirlo para que lo pongan. Vienen varias, ¿verdad? Ajá. Viene una, dos, tres ligas. Viene pero. Vienen por. Y los colores muy, pues, bonitos son en colores que están en tendencia. Ajá. Tenemos para acá lo que son el limpiar rostro con serum. Y tenemos de vitamina E. Ese tiene un precio de treinta pesos. Viene el, el, el producto. Y tiene un brochecito para que vaya sacando el cepillito. Su rociador. Así es. Ven así. Se limpia el rostro. A ver aquí. Viene en forma de corazón. Y ahí va a salir. Va sacando. Tiene un precio de treinta pesos. Y ahora tenemos de varias vitaminas por enteras. Y tenemos por acá lo que son las carteras. ¿Ciento? ¿Ciento, sí? Viene así. Viene así. Viene para guardar las, las monedas. Y, pues, entre el money y el dinero. Y, pues, las identificaciones. Y vienen diferentes figuras. Viene de Kitty. Uromi. Y de My Melody. Debe de haber una por ahí. Perdidilla. Así. Y tenemos por acá lo que son el set de cuchillos. En un precio de sesenta pesos. Viene el pastelero. Y tiene un precio de sesenta pesos. Bueno, pues, esto sería todo lo que tenemos nosotros aquí en él. Ah, tenemos esta arañita. Son monederos. Este es un precio de cuarenta pesos. Viene así. Tenemos de curomil morado. Curomil negro. Pumpurín. Cinaumorol. Kitty. Melody. Curomi. Pumpurín. Y Cinaumorol. Tienen un precio de cuarenta pesos. Y, por supuesto, es mucho de lo que les vamos a presentar. Constantemente a esa tienda le llega mercancía nueva. Así que ustedes, pues, en sus redes sociales, ¿verdad? Es donde les van subiendo lo que les va llegando. Claro. Aparecemos como del centro CDMX. Ahí no, tal cual no tenemos catálogo. Simplemente tenemos en la página de redes sociales. Ahí podrán encontrar todo lo que tenemos disponible. Y lo que tenemos ya agotado, pues, lo estarán marcando como agotado. Como agotado para que ya no lo pida. Exactamente. Igual, en el transcurso de la semana y del diario nos llega mercancía. Ya lo estarán subiendo. Al igual, el número telefónico es el 5567408785. Ese es el número para hacer envíos, apartados y cajas abiertas. Para hacer su pedido deben de mandar fotos, total de pieza. Y esperar a que yo les haga su cotización, mandarles el número de cuenta y se hace su apartado. Igual, bueno, tenemos los apartados. Y en la única página, pues, es en la del centro CDMX. Y se hacen pagos con tarjeta, pagos en efectivo y por transferencia. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En Isasaga estamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos igual en, de los domingos, es de 11 de la mañana a 5 y media. Es Isasaga, 38, piso 5, local 513. Entonces, nos quedan. Visítenos, chicas, nos van a estar esperando. Agradecemos a la señorita. Valeria. Que nos atendió y nos apoyó para mostrarles a ustedes todo lo que tienen en existencia. Chequen las páginas de redes sociales, nos sigan. Y que nos puedan comprar y hacer sus apartados. Que los visiten, nos van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Y yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Vamos a estar haciendo igual en el transcurso de la semana. Van a estar avisando. Ya vamos a tener una tienda en línea. Donde van a poder ver sus productos. Y pueden igual hacer sus compras ahí. Ahí ya saben, solamente por línea. Pero también, pues, toda la mercancía y al mismo precio. Así es. Las quiero mucho, chicas. Hasta luego.